Hola, soy Juan Manuel Jaramillo. Creo que hoy todos tenemos un sentimiento de luto, un dolor profundo, de ver lo que sucedió el día de ayer, 28 de abril en Medellín. Creo que es importante reflexionar qué pasó con Medellín, qué pasa con Medellín, cuándo nos convertimos en eso. Esa ciudad pujante, esa ciudad innovadora, esa ciudad de grandes empresas, de personas amables, de gente sonriendo, de gente incondicional. ¿A dónde se fue? Yo creo que viendo estas imágenes nos damos cuenta que esa no es nuestra Medellín. Esa no es la Medellín que todos conocemos, la que tanto queremos, la que tanto defendemos, en la que todo el país se siente orgulloso porque es una ciudad pujante, una ciudad que ha salido adelante, que derrotó el narcotráfico y la violencia, y una ciudad que se convirtió modelo para el mundo. Esto que vemos en estos videos no es la Medellín que nosotros conocemos. Creo que es importante reflexionar, y es que nunca antes se había visto algo así en nuestra ciudad, hasta el 2020, donde hubo un cambio abrupto de gobierno y de modelo de gobierno de la ciudad. El día de hoy, 29 de abril, se vencen los términos de la recusación que se presentó en la Procuraduría para solicitar las planillas de recolección de firmas de la revocatoria. Hoy es el último día y no vamos a esperar más. Si es necesario, vamos a forzar el proceso. Vamos a salir con unas planillas no oficiales para recoger firmas, porque si se puede marchar, se pueden recoger firmas. Y con esos datos, vamos a presentar acciones legales para ejercer el derecho a la revocatoria. Los invito a que estén pendientes y nos ayuden. Gracias. Gracias.